Muy buenas a todos y bienvenidos al Zaskómetro, la sección del noticiero fijo progre a través de la cual os traigo los mejores zaskars de la semana. En esta ocasión comenzamos el número 10 con esta noticia de Europa Press. Colectivos LGTBI piden que los Gay Games 2026 no se celebren en Valencia y se busque el lugar más adecuado y respetuoso. Pues bien, aquí llegaba el comunicador infoblogger para reaccionar de esta manera. Que se vayan a Palestina. Pasamos al número 9 con la hasta ahora Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, que colgaba este vídeo tan chupi guay de ella misma corriendo al que Vox iba a responder de esta manera. Ursula corre por capricho, los que se ven obligados a correr son los europeos delante de los ilegales que ella ha traído también por capricho. Seguimos en el número 8 con el líder podemita en la sombra Pablo Iglesias, que aparecía con estas pintas en el mítin de fin de campaña del partido morado, provocando esta reacción de David Santos. Ya no sabe qué hacer para taparse la chepa. Pasamos al número 7 con la sindicalista Come gambas de la sexta Afra Blanco, que esta semana, según el programa El Rojo Vivo, mandaba un mensaje contundente a Vox. Las mujeres vestimos como nos da la gana pese a ellos y su forma de pensar. Pues bien, aquí llegaba el economista Daniel Lacalle para responderle a esta tipeja de esta manera. Las mujeres visten como les da la gana excepto en Gaza y las teocracias que ella blanquea. Seguimos en el número 6 con un progre de nombre de Baldwizard, que esta semana publicaba el siguiente tuit. ¿Preferirías un hijo rojo hetero o un hijo come tal como infoblogger pero fachilla? Y bien, aquí llegaba Paco para responderle con estas palabras tan tajantes. Yo con que no me salga retrasado como tú me conformo. Continuamos en el número 5 con el diputado socialista Luc André Diouf, que esta semana publicaba el siguiente tuit. Una Europa de derechos, un freno a la ultraderecha, más progreso, convivencia, igualdad y justicia social. Vota PSOE. Y aquí iba a llegar clonazepam para responderle con sus antecedentes y estas palabras. Estás bonito tú para hablar de derechos cuando zurraste a un pobre anciano y lo dejaste sin oído. Pasamos al número 4 con el vicepresidente de Castilla y León y Lierde Vox en la región, Juan García Gallardo, que esta semana publicaba el siguiente tuit. Por una España con energía abundante, limpia y barata para las familias y las empresas. Este 9 de junio nos van a oír de nuevo en Bruselas, en defensa de nuestra soberanía y del sentido común. Hay que votar a Vox. Algo que no le iba a gustar a un progre de nombre Javier Cerezal, que le iba a responder de esta manera. ¿Usted no está de baja por paternidad? Y aquí llegaba el bueno de Juan para responderle de esta manera. El día tiene 24 horas, aunque muchos rojos no se lo terminen de creer. Saludos cordiales. Nos adentramos en nuestro podio en particular llegando al número 3 con una chica de nombre Jules, que esta semana publicaba el siguiente tuit. Estoy harta de que solo me consideren una chica con la que poder ligar. Yo soy mucho más que eso y cuando quiero tener una amistad me da igual que sea hombre, mujer o cíbor. Siempre acabo atrayendo a la gente por mi atractivo. Yo quiero tener amistades, joder, no soy un objeto. Pues bien, aquí llegaba Clonazepam para responderle a esta chica, con fotos más que sugerentes que ella misma ha compartido por redes sociales junto con las siguientes palabras. Pues no entiendo por qué te consideran una chica con la que ligar, con el contenido interesante que subes y preguntándose a abrirte a OnlyFans lo normal es que te pregunten por tu opinión sobre el Renacimiento. Pasamos al número 2 con este intercambio de opiniones entre la diputada de Más Madrid de la Asamblea Madrileña María Luís Escalante y el diputado madrileño del Partido Popular Pedro Corral. ¿Saben ustedes lo que es esto? ¿Lo conocen? Señoría. Ustedes lo llaman banderillas. Nosotras lo llamamos instrumento de tortura, provisto de un arpón punzante y afilado de más de 8 centímetros, con un único fin hacer daño y clavárselo a un animal vivo. Algo que duele. ¿Para qué? ¿Para qué? Con el único fin de que los cinco consejeros disfruten de ellos sentados en la bancada. De que los caurinos disfruten con su culo plantado en el tendido. Basta ya. Esto duele. Esto hace daño. Esto no es tortura. Esto es maltrato animal. Me gustaría que la señora Escalante me enseñara otra vez esas banderillas. No, señor Corral. Las ha tenido. Es que no sé si esas banderillas son de las novilladas que ella organizaba como concejala de cultura. Y por fin llegamos al número uno de esta semana, que en esta ocasión se lo lleva la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento madrileño, Rita Maestre, a manos del concejal de Vox, Fernando Martínez Vidal. Un conjunto de seres humanos pagan y se reúnen en torno a una plaza y en esa plaza otros seres humanos, algunos a pie y otros a caballo, armados con lanzas, con banderillas, con objetos punzantes, clavan en el cuerpo de un animal vivo. Creo que mi hija me preguntará dentro de 20 o 30 años, pero mamá, ¿de verdad había gente que iba y pagaba para ver cómo se mataba y torturaba a un toro en directo? Y le diré, sí hija, sí, ya no lo hay. Y yo defendí esa posición hace mucho tiempo ya. Espero que cuando su hija tenga 20 años y me pregunte por qué con objetos punzantes se mataba a seres humanos en el vientre de su madre, usted le sepa explicar por qué estaba a favor de ello. Gracias.